La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informa que se implementó un operativo de búsqueda de un menor de 12 años de edad atacado por un cocodrilo en Pinotepa Nacional. De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en la playa La Blanca de la Agencia Afromexicana de Ciruelo en Pinotepa Nacional. Informes preliminares indican que el menor fue atrapado y arrastrado por el reptil hacia la laguna cercana, por lo cual se activó una búsqueda de un niño de entre 10 a 12 años de edad. El operativo continuará hasta encontrar a la víctima. En San Pedro Cajonos fueron enterrados como héroes dos de sus pobladores que fueron asesinados a balazos durante una agresión cometida presuntamente por habitantes del pueblo vecino San Miguel Cajonos. 191 indígenas de Tierra Blanca, Agencia Municipal de San Juan Maceflán, Nije, que fueron expulsados de manera violenta por un grupo armado en junio pasado, cumplieron seis meses fuera de sus hogares. Los indígenas, que no respaldaron con su voto al friísta Macario Jiménez, dijeron que ahora viven en un albergue de Matías Romero sin que ninguna autoridad los haya atendido por violación a sus derechos humanos al no permitirles ejercer de forma libre su voto. Debido a las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico que sacudió a la Mixteca el pasado 19 de septiembre y que destruyó el andador turístico del Boquerón de Tonalá, la afluencia turística en la zona se ha visto afectada al no poder ingresar al área natural protegida, informó el presidente municipal, Josué Hernández Castillo. ¡Gracias!